Gracias por ver el video. Nos mató, nos mató porque en esos 20 minutos yo creo que tuvimos ya para cerrar el partido y ganarlo. Y luego ya tienes que jugar con goma que no es delantero, tienes que hacer más inventos. Con las dos bajas que teníamos la baja de Zafra la verdad que nos condicionó. Creo que el equipo que salió era un equipo que ha buscado tres pequeños detrás de Kevin y estábamos llegando muy bien. Además con mucho sentido, muy fácil, jugando bien al fútbol. Pero esto es el fútbol, no metes, no metes, no metes, no metes y la lesión también nos condicionó y luego pues ya tienes que acabar tanto con goma como con Pepe arriba y te va cambiando, te va minando. Bueno, un equipo que vino a hacer su partido, el gol es legal, no hay nada que decir. Hemos llevado todo el peso el partido, hemos tenido nosotros todos las situaciones, las llegadas, pero no metes ninguna. Entonces es complicado. Yo creo que el partido en esa primera media hora, 20 minutos, yo creo que si hubiésemos acertado alguna de esas llegadas que tuvimos muchas, yo creo que era otro partido totalmente diferente. Pero al final no conseguimos meter y bueno, prácticamente la única opción que han tenido la han aprovechado y felicitarlos. No hay más que hablar. Tranquilidad. Dar ese mensaje, se lo he dicho a los chicos ahora. Tenemos, no somos ni tan buenos la semana pasada, la pena porque éramos líderes ganando hoy. Es la rabia que yo creo que nos da a todos. Pero bueno, ya está. Seguimos a dos puntos de esas primeras posiciones, tenemos que seguir, hemos hecho cosas muy bien, hemos hecho cosas mal y luego sobre todo aprender que en esta categoría cuando no puedes ganar lo que no debes es de perder. Da igual que sea en casa o que fuera. Entonces esa es la rabia que me da porque al final yo creo que seguimos 0-0 hasta el final pues hay siempre una posibilidad de... Pero bueno, con un equipo de este tipo, con un planteamiento tan fuerte defensivamente, con tanta gente detrás del balón y en el momento que hacen un gol, pues lógicamente es casi imposible. Bueno, pues van dos partidos igual, no lo sé. Nos condicionó muchísimo el otro día, no tanto porque teníamos a Minyar, pero hoy nos mató. Nos mató. Nos mató porque no teníamos otro perfil. La verdad que Pepe estuvo espectacular. Yo es la primera que lo veo y le felicito ahora. Ha jugado como si jugase en juveniles, con el mismo desparpajo, con la misma fuerza. Nos ha dado muchísimas cosas en ataque y la verdad que lo felicito. Era juvenil todavía y ha jugado un partido con un desparpajo tremendo. Pero bueno, lo desafío evidentemente nos condiciona porque Antonio tuvo que ir para fuera a través, que estaba haciéndoles mucho daño dentro. Y luego ya tuvimos que utilizar a Goma, que bueno, no viene. Viene de tiempo sin jugar también. No es una referencia, no es un futbolista, no es un nueve, no es bueno. Entonces nos condicionó. ¿Crees que el equipo de falta solamente pegada? Porque ocasiones ha tenido el equipo. ¿Crees que solo pegada o algo más? Bueno, hemos hecho cosas muy bien, lo que te he dicho, y cosas mal. Yo no creo en la suerte, en la vida ni en el fútbol. No creo que hoy hayamos perdido por mala suerte. Hemos perdido porque hemos tenido media hora para ganar el partido. No lo hemos hecho, no lo hemos hecho. A medida de ahí hemos seguido llevando el control, el juego. Están muertos, les he felicitado. Pues han pegado una paliza de la madre que lo parió. Pero al final la falta de acierto en esos centros, en esas disputas, en ese golpeo, en esa calidad, eso no es suerte. Evidentemente que el contrario, que meta un balón en el área y haga gol, el gol es legal. Entonces, bueno, evidentemente que nos falta más desequilibre ahí. Falta Javi, que Javi le da mucho juego en casa para abrir latas como la de hoy. Bueno, pues lógicamente faltaba a mí también. Y se nota un poquito la falta ahí arriba de delantero, a lo mejor, que marque un poquito la diferencia. Porque Kevin es más un rematador, un hombre que necesita el juego de banda para hacer daño. Pero si nos hubiese hecho falta un poquito más desequilibrio, que era lo que buscábamos con Antonio, hasta la lesión de Zafra, y yo creo que nos hubiese dado para sacar el partido. Pero bueno, ahora ya es pensar, ya no está, y la rabia que me da es por lo menos no haber empatado el partido, no haberlo perdido, porque tampoco creo que no hicimos méritos como para perder el partido. Ya, es complicado. A mí no me había pasado, hacía años que no me había pasado. Y me vino a la cabeza alguna vez que me pasó y la sensación de que van a meter una y van a... Y al final, bueno, no sé si es que me estoy haciendo mayor, pero casi siempre acierto. Y la única vez que llegan, en una jugada que jamás se tuvo que haber producido, en un balón larguísimo, al final hay que aprender de eso. Tenemos que seguir trabajando como lo hemos hecho, seguir peleando como lo hemos hecho, jugar a ratos como lo hemos hecho, e insistir, no nos queda más. Venimos de ganar en un campo dificilísimo, y bueno, nos han ganado aquí de esta manera tan cruel, pero es lo que hay, no nos queda otra. Hay que seguir trabajando, yo creo que vamos a estar en esa pelea de las primeras posiciones y tenemos que aprender de lo de hoy, yo creo. Hay que aprender porque van a haber más equipos de este estilo, de este perfil y evidentemente si no consigues el gol, pues los contrarios aquí cada vez se te meten más atrás y cuesta sacarlos. El equipo tenía hoy la oportunidad de ser líder, lo que estaba comentando antes, también volvía a Chapin donde buscaba la victoria tras el empate ante el Betis Deportivo. ¿Crees que el equipo ha sentido algo de presión? No, no lo creo. El equipo tenía muchas ganas hoy de ganar, de hacer bueno la victoria de Ceuta y tenía mucha ilusión por pelear ahí el poder, dormir líderes, el poder dormir ahí arriba. Bueno, tenía mucha ilusión, no creo de que le haya podido la presión. Te repito que no es fácil, al final ver un equipo con tantas interrupciones en el juego, con toda la gente detrás del balón y con todas las interrupciones que ha habido, era muy difícil darle continuidad y luego cuando le dábamos continuidad, pues no acertábamos a lo mejor en el centro, en la llegada. Entonces, bueno, la verdad que no es más que, te repito, que igual que vi la primera media hora, que los primeros 20 minutos yo creo que lo sacamos bien el partido, era mi sensación. Luego estaba viendo que cada vez iba a ser más complicado generar un espacio ante todas esas piernas que había ahí y toda la gente que metían ellos en esa posición. Entonces, bueno, no creo que haya presión, ellos ahora mismo están jodidos porque han dejado pasar una buena oportunidad, pero bueno, hay que aprender de ello, yo creo que tenemos que seguir. Yo no tengo reproche en cuanto a la actitud, en cuanto al esfuerzo, en cuanto a nivel de juego, muchos minutos tampoco tengo nada que reprocharles y en cosas que creo que nos hemos equivocado y que no nos deben hacer ese gol nunca a un equipo que quiere estar arriba y son cosas que tendremos que trabajar y hablarlas dentro. Bueno, ¿se esperaba el Conil que ha dicho hoy sobre el verde de Chapin? Bueno, cada uno hace su partido. Yo si fuese a entrar el Conil, pues no lo sé, igual haría este partido. El tema de las interrupciones y el tema tal es un tema de los hábitos, son los hábitos. Nosotros ya hemos dicho que eso sí que no me ha gustado del entrenador porque ya le hemos dicho que no íbamos a echar la pelota afuera. A mí no me gusta echarlo, no quiero que me echen la pelota afuera a mí, pero tampoco yo voy a echar la pelota a nadie, excepto que realmente veamos una jugada en la que un compañero de profesión esté jodido en el suelo. Y entonces, bueno, en una de esas que la tiraron, al parecer, pues bueno, nos reprocharon el no recoger la pelota. Yo ahí no digo nada, es decir, al final sí les pido a los hábitos que evidentemente cuando haya tantas interrupciones sean capaces de alargar todo lo posible los partidos. Pero bueno, ellos hacen su partido, han metido, no tienen buenos jugadores, no tienen malos jugadores, han esperado la única oportunidad que han tenido, han defendido muy bien, con mucha acumulación de jugadores y al final, pues lógicamente ya teníamos tantísima gente por delante del balón que podía pasar cualquier cosa. Y te repito que bueno, lo que nos han dejado dar la continuidad en el juego, ellos hacen su partido y hay un hábito que es el que tiene que intentar que realmente haya una continuidad en el juego, no tiene que servir de excusa, cada uno hace su partido y hay que respetar siempre al contrario, el perfil y el tipo de partido, que yo creo que si hubiésemos en esos primeros 20 minutos cualquiera de esas 3-4 tan clarísimas que tuvimos, empujarla para adentro, pues evidentemente ellos ya tenían que jugar de otra manera y se hubiese visto un partido totalmente diferente. A medida que pasaban los minutos, el partido que ellos tenían en la cabeza era el que había, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, a ver si cogemos una, a ver si cogemos una y bueno, si tú planteas ese partido y al final, por eso a mí me estaba dando miedo el partido, porque al final era lo que ellos venían a buscar y al final en los últimos 20 minutos lo tenían ahí, 0-0, 0-0 y cuando ya hicieron el 0-1 lógicamente se complica. En cuanto a, hacía referencia a lo de las interrupciones del juego y demás, el árbitro ha añadido 7 minutos, ¿le parece corto esos 7 minutos añadidos? ¿A ti te parece corto? A mí no. Pues ya está, eso es, los árbitros son los que mandan y a mí lo único que me gusta es eso, que casi hay 30 segundos por cada cambio y hay tanta interrupción, pues bueno, que al final decidan, pero bueno, no hemos perdido porque haya dado 7 minutos tampoco, o sea que bueno, en eso no hay que buscar tampoco excusa, yo creo que lo mejor para el fútbol es que haya una continuidad, que muchos de esos jugadores, y estábamos viendo las jugadas cuando no pagaba el juego, o se levantaban cagando leches, entonces bueno, cada uno juega con sus armas y punto, eso hay que respetar, callar y apretar el culete para ganar. Esta semana se ha hablado mucho de chicos y de delanteros, ¿le gusta? ¿Crees que es la fiesta que le falta? Bueno, es un buen futbolista, sí, es un buen futbolista, hoy nos hubiese venido bien para abrir un poco la lata ahí, no te voy a engañar, y Javi, los dos, para abrir un poquito más la lata, sobre todo esa segunda parte, ahora perdemos a Zafra por lesión y a Antonio por la acumulación para el sábado, y ahí estamos un poquito pilladetes para el domingo en Sevilla, pero bueno, es un buen futbolista y tenemos una licencia de momento libre y vamos a ver si al final se incorpora o no se incorpora, pero bueno, de momento, hoy no toca chicos, toca otra cosa. Gracias.